buenos días a todos qué tal bueno hoy os traigo unas compritas en esta ocasión empiezo con un bastidor estos son mis bastidores uno de mis bastidores preferidos los compro en el bazar en este caso me han costado 260 pero esta medida para mí es perfecta es bastante ancha me agarra perfectamente la tela y si con el tiempo deja de agarrarse la tela lo que hago es forrar el bastidor que bueno tenéis un vídeo de hace unos dos años aproximadamente en mi canal donde estoy forrando todo un bastidor y así lo podéis ver este en concreto no me lo he comprado para bordar yo de estos tendré como 10 o 12 vale los utilizo todos los tengo o sea yo me compro un pack de estos así de madera de varias medidas yo creo que habían como unos cinco o seis y luego de plástico también costó 260 pero estuve dando vueltas y bueno pues los chinos supongo que se habrán dado cuenta que han vendido bastantes porque antes vendían o en un plástico todas las medidas por cinco euros y ahora los han puesto individualmente y cuestan pues ya os digo 2,60 cada uno así que nada bueno me parece un poquito caro pero bueno al menos ya lo tengo y ya puedo hacer este fin de semana el proyecto que quiero más luego estoy muy metida en costura vale evidentemente el punto de cruz vamos nunca lo voy a dejar porque lo adoro pero he triplicado mis clases de costura y bueno necesito estoy haciendo muchos proyectos y necesito mucho material vale entonces bueno como estoy haciendo muchas cosas con cintas elásticas me compré esta de color blanco que la terminé en la última funda de bastidor que hice y luego me hizo mucha gracia porque la vi en rosa bueno están en varios colores pero la cogí de momento solo en rosa y me hizo mucha ilusión porque yo recuerdo de pequeña que cuando mi madre me compraba las gomas de saltar para jugar en el colegio yo si no era rosa no la quería así que bueno me hizo mucha gracia verla en rosa está en color lila y hay muchos colores muy bonitas y bueno no descarto comprar más pero bueno me hacían falta gomas elásticas que ya las he determinado las que tenía y aquí las tengo luego a ver compré unos parches muy curiosos y a mí personalmente me encantaron mirar veis este de aquí mirar qué curioso es es de estos que se levanta y cambia la forma que evidentemente yo lo dejaré hacia abajo pero para hacer una bolsita para una niña pequeña un regalito que queramos hacer me parece un parche precioso me encanta aquí viene bueno la la mini explicación vale la temperatura que tienes que tener en la plancha y demás pero me parece precioso me encantó bueno este es un parche pero es que mirar el otro este también me ha encantado mirar qué bonito es ya os digo es de estas es una especie de lentejuela vale que la giras y cambia de color y bueno me parecen súper bonitos mirar así a la luz qué color tienen hasta para poner a lo mejor me compro una h&m o en alguna tienda así de estas que venden camisetas básicas me compro una camiseta blanca o azul en un tono azul y me la pongo ya veremos si lo hago si lo aplico en alguna prenda de vestir lo grabaré para que lo veáis seguimos con unos enhebradores vale me comprado estos de aquí aunque en el express podéis comprar bolsas de 50 de estos vale a mí estos en concreto de esta marca me han durado muchísimo pero muchísimo se me han roto pues a lo mejor a los 45 meses a ver que para lo que dura esto es mucho vale me compré una bolsita de los metálicos pero desde que estoy cosiendo kits de aliexpress no me van tan bien sí que es cierto que romper un poquito el hilo pero yo lo que he notado más es que a veces me han roto hasta la aguja porque yo utilizo agujas del 28 que son muy pequeñitas y el agujerito no lo tienen tan grande y bueno me van mucho mejor estos así que nada me compré estos tres porque ahora desde que desde que utilizo enhebradores me he acostumbrado y ya no puedo pasar sin ellos bueno ahora paso a a una cosa que me encantó melania barcelona es una marca que se ha hablado mucho de ella de temas de bueno pues de de kits de como los de aliexpress de teleimpresa y demás y la verdad es que está cada vez creciendo más esta marca empezó como hace dos años al menos por aquí en barcelona de alrededor es yo no sé si está llegando bueno creo que en el grupo de las mosqueteras del express he visto que hay gente de otras ciudades que ha comprado esos kits o sea que los bazares están llegando esos kits de la marca melania barcelona vale y cada vez están creciendo más en el punto de cruz vale y que me encontré pues mirar me encontré tres packs de hilos diferentes de esta marca vale y yo lo primero que vi fue estos y con las ganas que tenía de comprarlos de teddy en cuanto los vistos florecentes dije se acabó teddy ya iré si los encuentro ya los compraré pero de momento me quedo estos ya tengo mis hilos florecentes vale y luego cogí también este pack de aquí que son colores así como más apagaditos más básicos y luego este de aquí pero es que curiosamente estos teddy los tiene igual y la textura porque he comprado más paquetes os enseño sólo uno de cada la textura que ha abierto uno es exactamente igual es como que no sé es el mismo fabricante así que nada que estoy súper contenta yo estos hilos los utilizo no para un cuadro grande pero todo lo que son viscornos sal que podamos cambiar los colores y demás yo los utilizo así que nada que estoy encantada con mis es que fijaros es que estos tres colores de aquí son los mismos que te di es que yo alucine y están hechos en badalona fijaros bueno pone made in china pero la industria está en la calle industria que es muy famosa porque hay un montón de industrias 616 de badalona pero están llegando a todos los bazares de alrededor vale que más bueno luego a ver hay mucha gente y yo incluida que cuando tenemos que marcar una tela negra no nos no tenemos marcadores entonces cuando nos encontramos que tenemos que marcar una tela los friction pues prácticamente no se ven las tonalidades que tenemos y encontré este lápiz que es como un lápiz de tiza vale que encima me encantó porque tiene su tapón citó en color rosa blanco y azul sobre todo el blanco para la tela negra me va a ir súper bien y encima tiene su tapón citó de vende goma así que persigo con mis tintas yo es que no lo puedo evitar y es que estoy haciendo muchos monederos neceseres muchas cosas así en costura creativa en las clases y bueno ahora estoy haciendo dos proyectos me estoy haciendo una bolsa de labores preciosa tipo patchwork pero es que encima a la vez estoy haciendo un neceser que lleva como una parte alargada al lado vale que se envuelve el neceser en ella para poner materiales y bueno una cintita de estas de piculina siempre va bien me he comprado está aquí que es un con un tamaño intermedio vale y para hacer todas estas cosas me va muy bien os digo que es un tamaño intermedio porque por ejemplo mirar os voy a sacar esta vale fijaros el cambio de tamaño ya tengo pues mira azul rosa rojo marrón y ahora está de color beige que me va a ir genial así que nada una cintita más para la colección esto lo gasto yo muchísimo en clase de costura así que no me importa y luego por último os enseño una cosa que bueno es que ya os digo al menos en los bazares que tengo alrededor cada vez más cosas de costura y cuando vi esto alucine vale esto yo lo he tenido en la bolsa de deseos millones de veces de la bolsa de deseos bueno la cesta de deseos o como se llama en la lista de aliexpress vale y al final nunca lo compraba y cuando lo vi allí dije este es este es mi momento para comprarlo bueno esto es para hacer 10 es una maquinita para hacer 10 y a mí me va de lujo ahora con todas las clases que estoy recibiendo y tantos veces que necesito para quien no sepa lo que es un 10 un momentito que tengo aquí el cajón abierto fijaros es este este tipo de tela así vale que tiene esta doblez y con esta maquinita bueno esto es para hacer los bordes vale un borde de no sea una fundita por ejemplo y bueno pues con esta maquinita los podemos hacer os lo enseñaré si os apetece os lo enseñaré en el canal cómo hacer un 10 con esta maquinita es del 12 vale yo la quería me gustaba más del 18 pero no había había o del 8 si no me equivoco o del 12 directamente era la más grande pero bueno es un 10 chiquitito no es tan ancho como el que os he enseñado pero bueno puede quedar muy bien también para pequeños motivos así que nada estas han sido mis compras y espero que os hayan gustado os enseñaré cómo utilizar gran parte de todas estas cosas en los próximos vídeos besitos